Corazones latiendo a la vez que nunca coinciden Uff, que guay esa parte, ¿no? Me esperaba Muy buenas a todos, queridísimos bachateros Hoy traigo un nuevo vídeo y vamos a reaccionar a Marco y Sara Y lo bueno es que estamos en directo, así que ya sabéis Si queréis verme en directo, os aconsejo que os metáis al canal de Telegram Para suscriptores que estará en la descripción del vídeo ¿Y qué nos espera en este vídeo? Pues Marco y Sara Ya sabemos cómo son Marco y Sara, pero nos trae la sorpresita De que van vestidos con la ropa de la selección de Perú Porque Perú campeona, han debido de ganar algo No estoy muy bien en el fútbol, así que si queréis dejármelo por abajo En la caja de los comentarios, qué ha pasado y por qué llevan Esta indumentaria, esta ropa, pues ahí todo el mundo lo podrá leer y lo sabrá Así que nada más que decir, mis querísimos bachateros Vamos a reaccionar al vídeo que tengo muchas ganitas Así que nos vamos a esperar más, dentro vídeo Ojo, el tema es bailando de Pinto Picasso No sé cuál es Empieza Sara Panero con su Lady Style muy clásico Ya es algo que es infalible O sea, ante la duda, pues metes un Lady Style ahí de Sara Panero Y está de locos Voy a subirles a lo mejor un poquillo el volumen para que lo escuchéis mejor Y fijaos cómo van con los colores de la selección de Perú El rojo y el blanco He subido demasiado, creo yo Vale Decidme si ahí está bien Lo voy a subir también de otro lado Ahí mejor Lo he subido, eh Decidme si se escucha bien Uf, tremendo subidón, ¿no? De la canción Dios Este momento Yeah, qué guay Esos momentos en los que la canción hace un subidón Y llega ese silencio en el que Marco le hace un cambré ¡Pum! Pero llega perfecto para salir en el uno, en el básico de bachata Ahí, ¡Pim! Hacer esa pisada que marca el uno Queda súper guay ¡Ojito! Muy guay esta figurita Fijaos este giro Este girito ¡Pim! Que ella pasa por debajo Ese mola mucho Y últimamente lo estoy viendo mucho No solo en Marco Isara Sino incluso en competiciones En competiciones estoy viendo mucho Ese pasito que la chica pasa por debajo E incluso llega hasta el suelo Ya os enseñaré dónde lo he visto ¡Pum! Yeah ¡Pim! ¡Ojito! ¿Qué ha pasado ahí? Voy a volverlo a ver Vale, si os dais cuenta se clava el ¡Pim! Y luego hay un silencio en el que no hay base de bachata Y ahora vuelve la base de bachata Con un cambio de energía en la canción importante ¡Ojito! Ahí han clavado si os dais cuenta Eh... Let you go No Han clavado ahí esos dos ¡Oh! ¡Oh! Fijaos ¡Oh! 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 Eso es lo que está clavando ahí Esos detalles de musicalidad De musicalidad De Marco Como lo escucha ¡Uuuh! ¡Uf! ¡Qué guay esa parte! No me esperaba unos golpes Y ha ido con toda la suavidad del mundo ¡Qué guay! Por cierto, la canción de Pinto Picasso tremenda, ¿eh? Corazones latiendo a veces Pero nunca coinciden Es como un mensaje en botella enviado Que nunca recibe ¡Yeah! ¡Díselo! ¡Un saludo! Nahuel Graviel Gabriel, perdón Desde Argentina nos saluda ¡Yeah! ¡Ok! Se viene Giro, giro, giro Cambre, giro, cambre ¡Uy! ¡Yeah! ¡Ojito! Me he probado un cambre o algo así Pero no Se ha venido Este pasito de Marco y Sara Que, para el que lo lo sepa Llevan años Haciendo este pas Recuerdo un vídeo de Marco Bailando con Esencia Que hacen este paso ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Ojito! Como alarga el aprendí Con el slide Fijaos ahora como Desliza ¡Ping! Y justo va con la voz del cantante ¡Ping! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ojito! Y él estuvo aquí También, ¿eh? Lo ha clavado Fijaos aquí La musicalidad Yendo con la voz del cantante ¡Ping! Como lo han clavado Con ese movimiento corporal, ¿eh? ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Merecemos ser felices! ¡Uf! ¡Triminda Sara, tío! Fijaos Va sobrada Aquí le hace un cambré Porque Sara lo sabe ya de sobra Por el marcaje de Marco Y ¡Ping! Como en vez de llevar la pierna a un pase Una... El pase es cuando subes la pierna Pues a la altura de la rodilla Te queda más o menos así No Sara decide ¡Ping! Llevar esa pierna a lo más alto Y fijaos ¡Pfff! ¡Qué locura! ¡Qué bonito! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Let's go! Ese pasito Este pasito que acabáis de ver Estuvo... Bueno Y está en los orígenes de Marco Y Sara en sus competiciones Bailaron el tema de Propuesta Indecente En una de sus primeras competiciones Que ganaron Y Marco Le hizo en la cabeza Pum, 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 pum Para marcar esto mismo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Yeah! ¡Ajá! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Fijamos que aquí Sara Se ha levantado Con la inercia de marcar el ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿La habéis visto, no? Como primero sube Y luego, pum Como que saco otra vez El pecho para marcar eso ¡Oh, oh! ¡Merecemos ser felices! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uf! Y qué bonito split Del final de Sara, chaval Nada, nada Detalles de musicalidad De que han ido con la canción Con la voz del cantante Espectacular Ese tipo de musicalidad Me encantó muchísimo Espero que veáis al botón de like Al botón de suscribirte A todos esos botones Que aparecen por ahí en YouTube Ya sabéis Y que activéis la campanita Para avisarte en el próximo vídeo Y que me dejéis en la caja De los comentarios Cuál es el próximo vídeo Que te gustaría Que reaccione Así que nada más Que es un placeros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Sus felices! Y chao ¡Sus felices! ¡Sus felices! ¡Sus felices! Gracias.